Bueno, buenos días a todos y a todas. Estamos en la décima sesión de actualización en cuidados paliativos y hoy tenemos una sesión dedicada a indicaciones y manejo de la vía subcutánea. Contamos con dos ponentes de lujo, contamos con María del Mar Guardado Gómez, enfermera de cuidados paliativos del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y con María Jesús Ruiz Palma, enfermera también de cuidados paliativos también del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Muchísimas gracias a las dos por estar aquí, por estar tan temprano esta mañana compartiendo conocimientos y nada más. Empezamos. Hola, buenos días. Yo soy María del Mar. Yo. Espérate, voy a volver. Se me va acabando de compartir la pantalla. Un momentito. Se ve estupendamente. Se ve bien, ¿no? Vale. Sí. Bueno, la vía subcutánea, vamos a explicar un poquito la práctica diaria nuestra y, bueno, la indicación es el manejo de la vía subcutánea, así se llama la presentación. ¿Qué es la vía subcutánea? Pues la vía subcutánea es una herramienta buenísima para el manejo, es una vía parenteral de muy fácil manejo, que en el domicilio se utiliza ampliamente no solo por los equipos de cuidados paliativos, ¿vale? Es una vía que en muchas ocasiones es muy desconocida para los profesionales sanitarios mismos a la hora de aplicar tratamientos, que tiene muchísimas menos complicaciones, que es la vía intravenosa, por ejemplo, o la vía intramuscular, que se utiliza mucho más. Es la alternativa a la vía oral, cuando la vía oral no se puede utilizar para administrar fármacos o fluidos. Es una herramienta que permite muy buen control de síntomas, es efectiva, ¿vale? Y mejora la calidad de vida de los pacientes terminales, que es en nuestro caso. Este es un objetivo primordial para los cuidados paliativos. La ventaja del tratamiento en el domicilio es que es fundamental, porque permite permanecer a los pacientes en su entorno y le da mucha mayor autonomía, más confort y están rodeados de los suyos. Encima controlamos bien los síntomas, sobre todo si hay el deseo de permanecer en casa, tanto del paciente como de la familia. Por otra parte, también comentar que puede ser muy útil también en la práctica diaria de atención primaria, porque tanto en la urgencia como en una consulta cualquiera de atención primaria, porque no tiene por qué ser una vía utilizada específicamente por los cuidados paliativos. Por ejemplo, en pacientes frágiles, en pacientes pluripatológicos, utilizados por enfermedades degenerativas, enfermedades crónicas evolucionadas. Para todo esto es importante que se pudiera utilizar un poquito más y se diera un poquito más de extensión a esta vía. La vía de lesión para… siempre va a ser la vía oral, siempre va a ser la vía de lesión para la administración de tratamiento. Lo que pasa es que en muchas de las ocasiones está impracticable y entonces cuando se recomienda como primera alternativa la vía subcutánea. Del 53 al 70% de los pacientes oncológicos en situación terminal van a presentar una vía alternativa, van a necesitar una vía alternativa para la administración de fármacos. Y este porcentaje aumenta cuando el paciente se encuentra en situación agónica. Esto está demostrado que es así y por eso se trata de darle un poquito más de difusión. ¿Qué situaciones requieren la vía subcutánea? Pues hay varias situaciones en las que se indica la vía subcutánea, sobre todo muchas de ellas relacionadas con la pérdida de la vía oral. Por ejemplo, en la disfagia o en la audienofagia severa, cuando hay situaciones de sedación, coma, confusión y en general alteraciones del nivel de la conciencia. Específicamente la situación de últimos días o agonía está indicado. Y luego, por ejemplo, en el síndrome de mala absorción intestinal o de obstrucción intestinal, también cuando hay mal control de síntomas por otra vía, también la tenemos que utilizar. Cuando hay náuseas y vómitos persistentes, incohercibles, se hace imposible también la vía oral. Cuando se presenta una fístula esúfagotraqueal o enterocutánea, sobre todo si estas fístulas están a nivel del intestino delgado, porque aquí a esta altura es cuando se absorben la mayoría de los fármacos. Cuando estamos utilizando también dosis muy grandes orales de opioides o hay intolerancia a ellos por vía oral. Habría que modificarlos de vía. Cuando se presenta debilidad extrema o una diarrea intensa o deshidratación es importante. Y también una cosa que tenemos que tener en cuenta es cuando suponemos que no se están haciendo bien en los tratamientos, hay mala adhesión al tratamiento, porque esto imposibilita también que sepamos por dónde va el tratamiento del paciente. ¿Qué contraindicaciones tiene esta vía? Pues la mala adaptación del paciente es una de las cosas primordiales. El paciente siempre tiene que dar su consentimiento a la utilización de esta vía y además tiene que estar cómodo, tanto si se utiliza en el domicilio como en el hospital. Una situación de claudicación familiar por el agotamiento o por otra serie de cuestiones que tengan dentro de la familia también se hace imposible su utilización porque ellos tienen que colaborar. Y también cuando hay una situación social que no lo podemos por falta de medios, por falta de recursos, situaciones sociosanitarias que no son adecuadas o el paciente no tiene familiares que lo cuiden. Entonces ahí no sería adecuado el uso. En pacientes con edema generalizado o que estén en anasarca, hay muchos pacientes que están con edema y nos planteamos siempre, la alternativa sería, vamos, nos planteamos siempre, podemos poner la palomita subcutánea, pero es verdad que muchas veces no es lo apropiado y en ese caso pues a lo mejor tendrían que ingresar para coger otro tipo de vía o intravenosa o no sé si ya en el domicilio se hubiera personal sanitario. En enfermedades con alteraciones importantes de la coagulación como la trombocitopenia sibeira también tampoco es recomendable. Y cuando hay muy poca perfusión periférica o perfusión periférica incluso llegando a situaciones de shock porque no se absorberían bien los fármacos. En situaciones donde tenemos unas reacciones locales importantes en esas zonas no se puede poner tampoco. Por ejemplo, en zonas que han sido radiadas o que actualmente se están dando radioterapia. En zonas que están infiltradas por tumor o que han sido intervenidas por unas cirugías radicales que hay tejido indurado en esas zonas, no como por ejemplo en el caso de las mastectomías. Ahí en ese sitio no se puede poner la palomita. Cuando sabemos que los pacientes tienen infecciones de repetición continua en los lugares de inserción de la palomita también se nos agotan porque duran muy poquito y entonces tenemos que estar continuamente pinchándole y ya hay que volverse a plantear si podemos utilizar otra vía. En zonas donde hay heridas, pérdida de continuidad de la piel por muchas causas, o hay hematomas, infecciones cutáneas, quemaduras... En fin, en estas situaciones tampoco se puede utilizar esa zona para la inserción de la palomita. Pero la vía subcutánea tiene muchas ventajas que las vamos a describir ahora. Es una vía de demostrar eficacia, siempre como alternativa a la vía oral que sería la primera vía. Luego suele tener muy buena aceptación por parte de los pacientes y de la familia porque le da mucha autonomía al paciente. Es una técnica poco agresiva, no muy invasiva, no molesta mucho, de fácil acceso para poner la medicación a los familiares. Es segura porque aunque las complicaciones que puede tener son leves y es sencilla de poner. No precisa ser manipulada por personal sanitario, lo hacen los propios familiares cuidadores. Los medicamentos se garantizan que tiene muy buena absorción, tiene una biodisponibilidad del 100% los medicamentos porque evitan el primer paso hepático. Entonces la medicación es casi tan efectiva como por otras vías. La palometa tiene muy pocos efectos secundarios y si los tiene son locales. Pueden durar varios días, semanas, repitiendo los pinchazos, sobre todo según el tipo de materia que utilizamos para el catete. Y es una vía que no necesita ser operonizada. No precisa ingreso hospitalario con la ventaja que esto supone, que podemos atenderlo en el domicilio. Da mucha autonomía y capacidad de movimiento al paciente, proporciona mucho confort y comodidad a ellos porque están en su ambiente. Tiene bastante menos efectos secundarios que la vía intravenosa, que tendría otra serie de cuidados diferentes. La administración permite la administración de combinaciones de fármacos, tanto los fármacos se pueden poner en forma de bolo o en infusiones continuas, en infusores o en suero con reguladores de flujo. Y la absorción de los medicamentos, en la que se consiguen picos, se absorben los medicamentos y se consiguen los picos en plasma entre 15 y 30 minutos. O sea que tienen una rapidez de acción importante. Y esto también se utiliza muchas veces por este motivo como alternativa a la vía oral. Luego en los familiares se encuentran muy bien porque le da un sentimiento de utilidad importante porque son ellos los responsables de administrar el tratamiento y de a lo mejor provocar ese confort en su familia. Y es muy útil también para la fluidoterapia. La hipodermocrisis se puede utilizar 500 ml, desde 500 ml al día, 1500 ml, en dos vías diferentes. Se utilizarían para muchas cuestiones. Después mi compañera va a hablar de la hipodermocrisis. Para situaciones sobre todo de deshidratación es muy útil no solo en pacientes paliativos. Cuando va habiendo una ingesta recortada de líquidos, para rehidratar a los ancianos, cuando ya van recortando la ingesta. En fin, eso ya luego lo desarrollaremos más ampliamente. Tiene también una serie de desventajas, pero son leves. Cuando se desconecta la palometa, la medicación de la zona de punción, es cuestión de darnos cuenta de esa fuga y de volverla conectada. Muchas veces se sale accidentalmente la vía, porque claro, al lavarlo y eso, a cambiar de posición se puede salir. Y es cuestión solo de poner otra. Y hay veces que los pacientes hacen reacciones locales, tanto al material como a los fármacos lo pueden hacer. Que sería, por ejemplo, primero notarían enroquecimiento o induración. La induración es una de las causas más frecuentes de reacciones locales. Calor, dolor, hematomas. Ellos notan reflujo cuando destapan la palometa, pueden salir gotitas por afuera. Crepitación, acceso y en muy raros casos ya la necrosis. Aquí os mostramos unas imágenes de algunos ejemplos de reacciones locales. Esta, por ejemplo, es un edema en una palometa donde no está utilizada paipodermoclisis en un brazo. Esta estaba indurada, con calor, rojez, molestia. Y incluso los accesos, ¿vale? Bueno, esta vía tiene demostrado su utilidad no solo en el domicilio, sino también a nivel hospitalario. El paciente es ingresado en unidades de cuidados paliativos. Y entonces hay unos estudios de nivel de evidencia sobre este tipo de vía en pacientes ancianos, que son también muchos de nuestros pacientes, en niños y en pacientes paliativos, donde ya estáis viendo con el grado 1 que no hay estudios, que los estudios son insuficientes o no concluyentes. Supongo también por el tipo de pacientes nuestros, de la peculiaridad del tiempo que permanecen en los programas. Y se ve que tanto la eficacia, la seguridad, la tolerabilidad y la eficiencia obtienen un grado A, un nivel de evidencia alto en ancianos y en pacientes que son pequeños, en pacientes que son niños, el nivel de evidencia es débil. Esto no sé muy bien a qué es debido, pero el resto, sí, en los pacientes ancianos dan buenos resultados. Y nosotros además en nuestra práctica clínica lo comprobamos, que los pacientes paliativos controlan muy bien los síntomas con este tipo de días. Vamos a pasar a la colocación de la palomita subcutánea. Vamos a hablar primero del material que necesitamos. Necesitamos guantes desechables, agua estéril y los ceros fisiológicos, para purgar la palomilla si fuera necesario, gasa, antiséptico, que en este caso podremos usar, o la cloresidina del 2%, o la povidona ayudada, o el alcohol de 70 grados. Esteristris para su fijación, para fijar la de la palomita, el apósito transparente, para que nosotros y los familiares vayamos comprobando si hay alguna reacción local en la palomita, y luego la palomita o el catéter que utilicen, que lo hay de tres tipos de materiales. Está la metálica, la metálica que debe de tener un calibre entre 23 y 25 G, está más indicada para la hipodermocrisia, aunque actualmente más en desuso por las complicaciones que genera. La de teflón, que es una que se inserta perpendicularmente, tipo NERIA, con un calibre de 24 G, normalmente, esta da muy pocas complicaciones, y las de vialón, que son los recomendables que sean de 24 G, pero normalmente se usan de 22 o de 20. Y esto pueden ser tanto los catéteres periféricos, como las palomitas. Aquí tenemos algunas imágenes de ellos. El catéter de vialón, el periférico, son catéteres periféricos cortos, endovenosos, que se utilizan muy bien para la vía subcutánea, al mismo tiempo que la... Al mismo tiempo que esta. Esta es la que nosotros, esta es la que utilizamos nosotros más comúnmente en nuestra práctica diaria. Porque además, con el cablecito que tiene, permite movilidad y envía menos posibilidades de arrancamiento. Esta sería la palomita metálica, que en este caso sería la única que permitiría tener, que necesitaría tener que pulgar el sistema. Y la del catéter de teflón es esta, que trae ya su apósito para la fijación y se pone perpendicularmente. Los catéteres no metálicos, que son estos tres, provocan menos reacciones locales, menos riesgo de lesiones en la piel y aumenta la duración de la vía. Mientras que la metálica dura siete días o algo menos según el tipo de medicaciones que utilicemos, las de vialón y las de teflón pueden durar hasta 21 días. Ahora vamos a hablar de las zonas de punción donde se deben de insertar las palomitas. Es recomendable varias zonas, como son la zona infraclavicular, evitando el tejido mamario, la zona deltoidea. También, esta se utiliza mucho, sobre todo para volúmenes pequeñitos, para bolos, porque además son de mejor acceso y más fácil de vigilancia para las familias, porque pueden comprobar muy bien si hay reacciones locales. Luego se utilizan también los cuadrantes superiores e incluso inferiores del abdomen, salvando la zona peribulical. Esta se utiliza mucho para el epidermoclisis, y aquí lo que tenemos que tener en cuenta en el abdomen es de insertar la palomita de forma lateral para respetar las líneas de doblez de la piel, porque si no le podemos provocar al paciente una sensación de pinchazo cuando se siente o cuando se tumbe. La cara anterior de los muslos, también es importante, estas dos se utilizan, tanto en el abdomen como en los muslos, son los que se utilizan más para la hipodermoclisis. Y después tenemos la zona escapular, que es un buen recurso para pacientes, tiene más difícil acceso, y entonces es muy habitual que lo utilicemos para pacientes con deterioro cognitivo, o confusión que estén agitados. Y entonces esto es muy buen recurso para este tipo de pacientes. Tenemos que tener en cuenta siempre, primero, el grado de postración del paciente, las posturas habituales que toma el paciente, el tipo de ropa que utiliza, la movilidad que tiene. Esto lo conocemos cuando entramos al domicilio y vemos al paciente, nos hacemos una idea en general de todas estas cosas y esto lo tenemos que tener en cuenta. Y luego, conforme a eso, evitar las zonas de pliegue, las articulaciones, las prominencias óseas. Luego, dentro de que elijamos la zona, es mejor que la pongamos más proximal que distal, más centralizada. Y el tejido subcutáneo debe de tener un grosor de entre 1 y 2 centímetros y medio. Para que la pongamos subcutánea. En este dibujito tenemos tenemos la zona la zona infraclaviculares, la zona deltoidea, por delante y por detrás, la zona deltoidea, la zona abdominal, la cara anterior lateral de los muslos, ¿vale? Aquí están. Estas son las zonas escapulares. ¿Vale? La técnica la voy a describir brevemente, porque luego vamos a ver un vídeo también en directo de cómo se es hecho por nosotras, por cierto. De cómo se pone la palometa. Lo más importante es explicar el procedimiento al paciente siempre, y que él nos diga, nos dé su consentimiento, aunque sea verbal, para hacerlo. Y pedirle opinión sobre qué le parece, qué zona prefiere, para que le esté más cómodo, y resolver las dudas que tengan en el momento antes de empezar. Luego nos lavamos las manos, preparamos el material, nos ponemos los guantes, pulgamos las balomillas, en el caso de con 0,5 mililitros de suero, si no tuvieran guía extraíble, y elegimos la zona de punción según para lo que necesiten os ponen, si son fármacos o es suero. Desinfectamos la zona, dejamos que se seque, cogemos el pellizco generoso y ponemos la aguja en la base del pellizco en un ángulo entre 30 y 45 grados. En el caso de las palometas que hemos dicho antes, de las palometas que hemos dicho antes, tipo NERIA, la de teflón, pues se haría perpendicularmente a 90 grados. Si ponemos el bisel hacia arriba, ponemos el bisel hacia arriba y si refluye sangre, si vemos que refluye sangre o tenemos alguna duda de que estuviera mal localizada, pues cambiamos el sitio, la aguja y ya está. Luego ya lo fijamos con un apósito transparente e intentamos lavarlo con suero para sobre todo ya explicarle a la familia cómo se hace y registramos el procedimiento en la historia. Bueno, pues ahora vamos a ver el vídeo. un momento... Esta es María Jesús. es que no nos dejará poner a ver si sale y se puede Nuria, perdona Nuria, ¿no escuchas? ahí, dime es que no podemos reducir la pantalla y no me sale donde el play si le das a vista en el botón arriba en el margen derecho que tiene que salir, cambiar yo la tengo a pantalla completa o sea, la tengo reducida tiene que salir de pantalla completa ¿lo veis? no pero lo he puesto en grande pero me ha salido sequita antes salió a ver si vemos el play perdona, pero no encuentro no os aparece si queréis continuamos y voy llamando yo al informático para que nos aclare porque la única opción que yo tengo es cambiar a pantalla completa y debería aparecer el play ahí ya antes no ha salido pero no sabemos ahora no voy a intentarlo y si no lo dejo ahí 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 entonces ahí es que se quita espera, perdón porque ya lo sé sí porque tengo que quitar el puntero ¿no? a lo mejor pues creo que sí puede ser por eso claro pues no se quita a ver marca marca donde lo tiene señalado el puntero ahí la de los derechos a ver si puedes voy a hacer una cosilla voy a dejar de compartir y vale un momentillo voy a acertarlo ya lo mismo no 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 hace falta bajar la esta y lo buscamos no sigue saliendo sí da igual el puntero no le haga caso pero no nos deja salte de la pantalla salte de la pantalla un clic y le damos a la presentación con este formato no pero si os parece yo voy a ir llamando al informático ¿vale? vale mientras vosotros podéis continuar ¿vale? sí vamos a explicar el procedimiento de colocación de la palometa ¿están viendo? en primer lugar le explicamos el procedimiento al paciente obteniendo su consentimiento nos lavamos las manos y preparamos el material guante gasa cloresilina palometa de teflón y apósito transparente con esteril para la fijación nos ponemos los guantes desechables en el sistema la zona de pulsión que en este caso va a ser la zona de estoidea humedecemos la gasa cogemos un pellizco generoso entre el dedo índice y pulgar desinfectando la zona cogemos la palometa con el visero hacia arriba y en un ángulo entre 40 y entre 30 y 45 grados introducimos la palometa si refluye sangre tenemos que retirarla y cambiar el sitio y cambiar el sitio de producción ahora procedemos a la fijación en primer lugar con el esteril y después el apósito transparente para vigilar los posibles signos de infección retiramos la guía que les echamos en su contenedor correspondiente en esta conexión pondremos el suero si se necesita o el infusor vale bueno ahí estaba ya por fin ahora vamos a hablar del manejo de la vía subcutánea en el domicilio que es la labor fundamental que nosotros realizamos en las casas nos encontramos con muchas dudas de los cuidadores acerca que se plantean muchas preguntas entre ellas las que tenemos aquí reflejadas ¿seré capaz de hacerlo? ¿sabré poner el fármaco que corresponde? ¿pasará algo cuando le ponga la medicación? eso no lo dicen más que nada cuando son rescates y eso en forma de vuelo le puedo provocar una sobredosis lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificar quién es el cuidador quién es el que va a administrar la medicación y para darle confianza pues tenemos que hacer varias cuestiones sobre todo basadas en la dándole apoyo a través de la educación sanitaria tenemos que comprobar los conocimientos y la capacidad que tiene el cuidador porque él es el que va a manejar la situación y a través de la educación sanitaria de explicarle todos los procesos que conozcan y comprendan que se necesita que necesita el uso de esta vía para poder para poder controlarle los síntomas y esto es muy importante porque si ellos no comprenden esto tanto una inadaptación del paciente como una cláudica de opción familiar hacen imposible que utilicemos esta vía y entonces pues igual necesitaría ingreso le damos confianza a los pacientes a los familiares y al paciente porque es una técnica fácil segura y efectiva y además ellos van a aprender y lo van a utilizar fácilmente tenemos que enseñarle a identificar las posibles complicaciones de enrojecimiento el reflujo la enduración de la palometa para todo eso tenemos que tenemos que explicarles que lo miren diariamente el apósito como se encuentra si hay rojés que lo toquen en profundidad y si aparecen estas cosas tenemos que decirle que avisen para que le cambien la palometa porque si no la medicación no sería igual de efectiva cuando la medicación se pone en bolo tanto bueno en realidad lo del material de sustitución sería en bolo sería la infusión continua es bueno que dejemos una palometa o el catéter que estemos utilizando de sustitución en el domicilio por si se sale o hay algún problema porque cuando va el otro equipo sanitario diferente a lo mejor utilizamos otro tipo de catéter con unas conexiones diferentes y eso puede dar lugar a dudas por parte de los cuidadores cuando la medicación se pone en bolo es bueno que practiquemos la primera dosis con el cuidador y así le damos a él más seguridad marcamos las jeringas con las dosis correspondientes hay otro equipo que utilizan hasta jeringas de diferentes colores también es muy importante que le expliquemos que tienen que anotar los rescates el fármaco que se le pone la dosis a la hora que se le puso que es lo que a nosotros nos da idea para poder ajustar un poquito mejor la medicación y si el dispositivo que utilizamos no es en bolo sino en infusor pues tenemos tenemos que enseñarle a que compruebe que disminuye el globo no a lo mejor en horas pero eso es no en poco rato sino en horas bastante horas o de un día para otro que tenga un poquito menos de grosor el globo que se fijen en las conexiones por si hubiera alguna fuga por alguna conexión y que también es bueno que le explicáramos una pauta alternativa en forma de de bolo por si el infusor deja de funcionar o lo que sea es muy importante que le indiquemos los circuitos para contactar con el equipo nosotros les dejamos una tarjeta con los teléfonos nuestros los horarios en los que trabajamos vamos que nos puedan localizar por teléfono y luego además de esto explicarles que si en algún momento dado tienen alguna complicación siempre pueden llamar a veces para que resuelvan el problema o les den unas pautas aunque fueran distintas de las que le damos nosotros y todas las indicaciones que nosotros le marquemos se las debemos dejar por escrito tanto a veces dejamos en un informe o lo que sea y si no también dejamos unos papelitos con las dosis de los fármacos al lado de las ampollas correspondientes las dosis cuando se deben de repetir etcétera en la mayoría de los casos la familia valora positivamente este proceso porque ellos se encuentran ellos se encuentran muy implicados en este en este camino y además les permite a ellos observar la eficacia de la medicación que les están poniendo cómo se controla el síntoma en poco tiempo y eso para ellos reconfortantes se sienten parte activa de los cuidados del paciente ¿qué controles necesita la vía subcutánea? pues un cambio periódico cada siete días o antes si se administran varios fármacos también dependiendo del tipo de palometa porque eso es más bien en la metálica pero las de diálom o las de teflón hemos dicho anteriormente que aguantan hasta 21 días ¿vale? entonces tienen que prestar atención a las precipitaciones de los fármacos esto se ve mejor cuando se utilizan sueros sueros pequeños a caída libre con un sistema de regulación con un regulador de flujo se nota mejor porque el bote es más transparente que en el infusor que ya vienen tratados y no se ve tanto y con el color del globo y eso no se ve tanto si cambia la mezcla de color pero bueno es bueno que lo vayan mirando y si encuentran algo no lo comenten registrar la fecha de colocación la dosis de los fármacos en lugar de punción rotular la fecha en el infusor la cantidad de medicamentos que lleva y ante cualquier signo de mal funcionamiento comprobamos el sistema cambiamos la palometa y cambiamos la palometa de zona de punción si hiciera falta en la historia clínica debe de quedar reflejado los fármacos prescritos la vía la dosis el tipo de catéter el tipo de infusor la utilización de rescate en algunos sitios sobre todo en zonas en hospitales utilizan una hoja de registro similar a ver como pasa ahora no puede pasar anda ahora similar a esta hoja de infusión subcutánea en esta pues ponemos los datos del paciente la fecha el tipo de infusor que utilizamos la capacidad para el volumen total el ritmo al que va la infusión el tipo de cánula el tipo de cánula el tipo de catéter que hemos utilizado la fecha donde lo hemos puesto y la calidad de los datos está en vosotros que son los que nos vais a 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 hay que hacer es con nosotros eso no bueno sigo los fármacos que lleva el infusor mezclados con la cantidad de suero que sea y luego los fármacos que van por otra cánula alternativa que serían los rescates vale que dosis son que fármacos esta hoja puede ser de mucha utilidad para para controlar que que se esté poniendo toda la medicación bien y por si va otro equipo sanitario al domicilio o dentro del hospital lo atiende que que sepan por donde por donde va la 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 en la vía subcutánea hay dos tipos de administración en forma de bolos o de infusión continua los bolos los bolos son un volumen pequeño tienen un volumen máximo de 2 o 3 mililitros que es la capacidad de tolerancia de la piel después de cada bolo siempre es bueno lavar con medio mililitro de suero fisiológico de agua estéril para para que es lo que lleva la palomita y el cablecito se pueden usar de forma puntual que serían los rescates o de forma fija pautada comprobamos la tolerancia local del fármaco cuando lo la primera vez cuando lo ponemos y tenemos que tener en cuenta la farmacocinética del medicamento que utilicemos porque habitualmente el efecto va aumentando desde el momento en que se administra hasta un nivel va aumentando poco a poco hasta un nivel máximo y luego ya lo que hace es ir decreciendo su efecto lentamente vamos a explicar cómo se pondrían los bolos que en realidad estas son las explicaciones que damos a los cuidadores tenemos que tener preparado la medicación la aguja y la jeringa nos lavamos que se laven primero las manos conectamos la aguja a la jeringa quitamos el capuchón cargamos la ampolla aspirando con la jeringa retiramos la aguja que esto sí es importante y se lo recalcamos mucho porque algunas veces pinchan el cablecito y se sale la medicación fuera desenroscamos el tapón de la palometa conectamos la jeringa y vamos introduciendo poco a poco la medicación pautada sobre todo porque hay algunos fármacos que molestan más que otros y a continuación metemos medio centímetro de suero por la palometa para limpiar la vía y cuando se hace por infusión continua hay dispositivos mecánicos no manipulables que son los dispositivos mecánicos son los que nosotros utilizamos y también hay bombas electrónicas que se programan pero eso no es práctico para el uso en el domicilio entonces y también otra opción muy buena y muy muy asequible en zonas donde a lo mejor no tienen a su disposición infusores son los sueros ¿vale? los sueros a caída libre con un regulador de flujo sabiendo un suero que la cantidad que pasa en el día la cantidad de medicamentos que queremos mezclar en el día y con su regulador de flujo iría bien igual que un infusor aunque al día siguiente haya que volverlo a cargar esto permite que la liberación de la medicación se mantenga continua y disminuye el riesgo de infección porque no necesita tantas manipulaciones mantiene un nivel estable de fármaco en sangre y además siempre podemos ayudar con bolos con rescate por otra palomita incluso por la luna vamos a mirar una comparativa aunque alguna de las cosas ya la he dicho entre los bolos es la infusión continua en los bolos el efecto es discontinuo efecto pico y en la infusión continua la concentración del fármaco se mantiene uniforme en los bolos son pequeños volúmenes lo que admite en el otro son volúmenes más grandes los bolos se utilizan para dolor agudo para dolor agudo bueno es más barato pero luego la infusión continua tiene un mejor coste-beneficio porque se mantiene el nivel de fármaco constante en sangre necesitan personas adiestradas los bolos necesitan personas adiestradas porque son ellos los que los que lo ponen y proporcionan mucha autonomía al paciente nadie tiene que saber que le están poniendo esa medicación por lo que permite mucha confidencialidad y es verdad que tiene más riesgo de infusión por las manipulaciones que necesita y la infusión continua pues bueno permite la mezcla de varios fármacos es para tratamientos más prolongados y la medicación la tendríamos si utilizamos infusores para varios días ¿vale? esto es un hecho muy importante que utilizamos mucho en cuidados paliativos porque puede evitar los ingresos o reducir los ingresos hospitalarios dentro de los dispositivos mecánicos no programables tenemos tenemos los infusores elastoméricos y los infusores de resorte tipo paragón estos últimos permiten la recarga cuando ya llevan un poco permiten la recarga pero nosotros estamos utilizando los infusores elastoméricos ¿vale? esta es una imagen de ellos de 5 días de 7 días lo que hay de muchas cantidades de volúmenes ¿vale? y ahora ya pues os dejo con mi compañera María Jesús espero que ya vayáis enterados muchas gracias María del Mar tenemos unas cuantas preguntas que si os parece las tenemos apuntadas en el chat y las recuperaremos al final de la sesión ¿vale? pues nosotros la verdad que nos vamos a centrar el infusor elastoméricos porque son los más usados es un dispositivo de un solo uso que funciona sin necesidad de batería y que nos va a administrar medicamentos de una forma segura sencilla y controlada a través de un filtro de partículas y un regulador de flujo la fuente de energía es por retracción elástica del reservorio hay muchos tipos de infusores elastoméricos y que van a ir a diferentes flujos de infusión van de 0,1 a incluso hasta 20 mililitros por hora la capacidad de reservorio lo hay de alto volumen y de bajo volumen desde el alto volumen de 240 hasta 300 mililitros y de bajo volumen de 48 a 100 mililitros luego el caudal nominal es calculado a 32 grados y la precisión de más o menos 10% aquí tenemos en esta diapositiva un esquema de cómo es un infusor elastomérico y lo vamos a explicar ¿vale? en general consta de los siguientes puntos ¿no? tenemos la carcasa que sería esta ¿vale? que protege al reservorio y lleva impresa una escala que aquí os la voy a enseñar ¿la veis? ¿vale? esta sería la escala para el control del vaciado luego tiene aquí un regulador de flujo que es un capilar de cristal de diámetro determinado ¿no? que es al final del tubo de conexión ¿vale? que está aquí y debe estar en contacto con la piel ya que la temperatura de la misma va a influir en la velocidad de infusión por ese motivo hay que tener en cuenta si tiene fiebre ¿vale? si la posibilidad que tenga y luego tiene este es el tubo de conexión que uno lo que es el reservorio con el con el conector tipo Luerlock que es por aquí donde vamos a introducir la medicación ¿vale? y el reservorio es esto que es el globo donde introducimos la medicación en los infusores de lactomédicos en nuestro mercado hay mucha variedad de infusores en cuanto a la velocidad de infusión y capacidad de los mismos los tenemos desde 0,5 mililitros por hora que nos da al día 12 mililitros al día podemos pasar con un volumen total de 60 mililitros y tiene una capacidad para 5 días que sería por ejemplo este este es un infusor de 5 días ¿vale? también lo podemos tener con un volumen total de 100 mililitros con una capacidad para 8 días otro que utilizamos nosotros por ejemplo mucho es este que va a 0,6 mililitros y nos da podemos introducir 14,4 mililitros al día con un volumen total de 100 mililitros ¿vale? para 7 días también hay los que van a 1 mililitro por hora nos dan al día podemos administrar una medicación de 24 mililitros al día con un volumen total de 100 mililitros y una capacidad para 4 días también hay grandes volúmenes hay grandes infusores como este que tiene un volumen de 300 mililitros ¿vale? con una posibilidad de regular la velocidad que va desde 1 mililitro por hora a 15 mililitros por hora ¿vale? aquí tendríamos una llave y nosotros pues lo regularíamos ¿vale? esta llave es verdad que nunca la dejamos en el domicilio por último tenemos el infusor con una capacidad de 100 mililitros y que puede ir a la velocidad de infusión desde 0,5 a 3 mililitros por hora hay que tener mucha a la hora como tenemos gran variedad de infusores a la hora de elegir un infusor hay que tener en cuenta que medicación es la que vamos a pasar al día ¿no? no puede sobrepasar en mililitros la capacidad del infusor luego otra cosa que utilizamos nosotros en los equipos por ejemplo de soporte de cuidados coliativos es el doble chip esto se puede hacer tanto en la calle ¿no? como en el hospital ¿no? más que nada para no cometer errores la medicación y contamos siempre en miligramos y en mililitros ¿vale? los infusores funcionan por presión y por tanto no deben de estar colgados en altura ¿vale? como nos pasa con los sueros que tienen que ir por la veda ahora vamos a explicar lo que es el procedimiento de llenado de un infusor lo vamos a explicar ahora después con un vídeo que hemos hecho mi compañero y yo y os voy a comentar ahora que es lo que vamos a necesitar pues vamos a necesitar un infusor ¿no? el que hayamos elegido según la medicación los mililitros y la capacidad una jeringa de 60 mililitros con oluer lock ¿vale? que son de son las jeringas de seguridad y esta es verdad que se utiliza muchísimo sobre todo para los tratamientos en oncología ¿qué medicación vamos a infundir? el suero fisiológico del 0,9% un glucosado al 5% o una agua estéril la palometa ya sea 20 o 25G la que tengamos nosotros una llave de 3 vías o un tapón ¿vale? el apósito transparente como ha comentado mi compañera muy importante ¿vale? por si hubiera complicaciones para observarla la cloresidina al 2% un antiséptico ya sea o alcohol a 70 grados o incluso povidona y luego la gasa eléctrica la gasa estéril y unos guantes aquí os he puesto un caso para que veáis un poquito como como hacemos el llenado del infusor hemos cogido una paciente que tenemos nosotros en cuidados paliativos ¿no? y está con una medicación de furosemida a 80 miligramos cada 24 horas ¿qué vamos a utilizar? pues vamos a utilizar un infusor de 7 días con una capacidad que es de 100 mililitros y que va a ir a 0,6 mililitros hora y al día le pueden pasar 14,4 mililitros ahora vamos a desglosar un poquito todo esto ¿por qué? porque hemos cogido este que va a 0,6 mililitros y tiene la capacidad podemos pasar 14 mililitros al día pues ahora lo vamos a ver ¿no? ¿cómo calculamos la dosis que precisa esta paciente y cómo realizamos este procedimiento? pues lo primero que debemos de calcular es la dosis del fármaco que vamos a pasar y por día ¿vale? en este caso sería la ampolla son de 250 miligramos en 25 mililitros y haciendo una regla de 3 nos sale que al día vamos a pasar 8 mililitros de furosemida con lo cual este infusor que es de 7 días no sirve porque al día podemos pasar 14,4 mililitros y como nosotros vamos a pasar menos podemos coger este infusor ¿vale? como ya sabemos que al día le van a pasar 8 mililitros de furosemida ahora vamos a calcular qué medicación total de furosemida vamos a precisar pues al día son 8 por 7 son 56 mililitros los que vamos a necesitar para esos 7 días luego vamos a sumar todos los volúmenes de los fármacos compartibles en esta mezcla de infusor pero que en este caso solo hemos cogido la furosemida con lo cual no vamos a mezclar ninguna medicación más ¿vale? el resto porque tenemos 56 mililitros el resto lo vamos a a calcular como son la capacidad total del infusor es 100 mililitros le voy a restar 56 mililitros de furosemida y nos va a salir 44 mililitros y estos 44 mililitros los vamos a rellenar ¿de qué? pues de suero fisiológico por ejemplo ¿vale? y lo vamos a completar ¿vale? hasta llegar a 10 más 2 mililitros que es la capacidad de línea de infusión y ahora vamos a ver el vídeo más que normal sí muchas gracias ¿deja de compartir? primero tú dejaste de compartir la pantalla ahí en el rojo Con este vídeo vamos a explicar el procedimiento de llenado de un infusor. Los materiales que vamos a necesitar son un elastómero de 7 días con una capacidad de 100 milímetros. Una jeringa de 60 mililitros con Luerlof y rosca. También vamos a necesitar una aguja para el llenado de las ampollas. Un suero fisiológico, que en este caso es al 0,9%, aunque también se puede utilizar un suero glucosado al 5%. La medicación con la que vamos a rellenar el infusor. Y vamos a proceder al llenado del infusor. Como he explicado antes en la anterior diapositiva, hemos calculado la medicación que vamos a necesitar. Tenemos que cargar 56 mililitros de furosimita. Vamos a ir abriendo las ampollas. Y con la jeringa del huerlo vamos a cargar la cantidad de 56 mililitros. Ya hemos cargado una de 25 mililitros y estamos llenando la segunda ampolla. Y ya tenemos los 50 mililitros. De la siguiente ampolla tenemos que coger los 6 mililitros, que nos harían el total de 56 mililitros de furosimita. Ahora procedemos, quitamos la aguja, le quitamos la rosca al elestomero y por ahí es por donde lo vamos a llenar. Con la jeringa del huerlo nos va a ayudar a que no se nos salga nada de fármacos. ¿Vale? Vemos cómo se va llenando el infusor. Y ahora tenemos que coger el resto con suero fisiológico. En este caso sería 44 mililitros, que con los 56 de antes de la furosimita tenemos ya los 100 mililitros, que es la capacidad total que tiene este infusor de 7 días, de 100 mililitros. Retiramos la aguja y procedemos a cargar los 44 mililitros de suero en el infusor. Volvemos a hacer el mismo procedimiento de antes y vemos cómo se va llenando el infusor. Una vez que hemos introducido todo el suero, volvemos a tapar con el tapón. Y ahora lo que vamos a esperar es a ver si no lo mismo. Siempre. Y... Gracias. Hemos visto ese caso práctico que solo era con la furosemida y hemos hecho otro caso práctico para que veáis la mezcla de otros fármacos. Tenemos también un paciente de cuidados paliativos que está en tratamiento con 24 horas y le vamos a poner 20 miligramos de morfina, 15 miligramos de midazolam y 60 miligramos de buscapina. La morfina la podemos encontrar al 1%, al 2% o al 4%. Si la que cogemos es al 1% pues nos saldría que serían 2 mililitros al día, si es al 2% sería 1 mililitro al día y si es al 4% sería 0,5 mililitros al día. Con respecto al midazolam nos va a salir que son 3 mililitros al día si cogemos ampollas de 15 miligramos en 3 mililitros. Y la buscapina serían 3 mililitros al día porque son ampollas de 20 miligramos en 1 mililitro. En total con toda la medicación ya puesta nos va a salir que tenemos 14 mililitros al día. Con lo cual en este caso también podemos coger un infusor de 7 días con una capacidad de 100 mililitros a 0,6 mililitros hora porque en el día podemos pasar hasta 14,4 mililitros al día. Con lo cual con toda esta medicación que tenemos la vamos a multiplicar por 7 porque 7 son los 7 días que tiene este infusor. Y en total nos saldría que tenemos este volumen, 56 mililitros. Y el resto va a ser 44 mililitros de suero fisiológico más los 2 mililitros que hemos dicho que es la capacidad que tiene la línea de infusión. Ahora después si tenéis alguna duda o algo pues lo vemos. Ahora vamos a hablar lo que es la mezcla de los fármacos porque es verdad que en estos infusores lactoméricos lo que queremos conseguir es mezclar fármacos. Los podemos utilizar. Nos va a permitir además de mezclar los fármacos una infusión simultánea por la vía subcutánea. La dilución preferentemente que nosotros utilizamos es el suero salino o agua estil. Es lo que más utilizamos. ¿Por qué? Porque es un diluyente en la que la mayoría de los fármacos irritantes con el fin de disminuir ese número de reacciones locales que ha comentado mi compañera. Luego como norma general se recomienda no usar un mínimo de drogas. No mezclar más de 3 o 4 fármacos. Es verdad que se podemos incluso mezclar a 5. En todos los casos vamos a realizar una infección visual para comprobar la estabilidad de la mezcla. Y desecharla si aparece una coloración lechosa o precipitada. Esto, lo que es el infusor y la colocación de la palometa, debemos de inspeccionarla una vez al día. Que el infusor se está descargando correctamente y que la vía esté en buen estado. Pues, ¿qué hacemos? Lo desconectamos lo que es el infusor de la vía y vemos que efectivamente podemos como la gota sale. Y que la vía esté en buen estado. Porque muchas veces nosotros, por ejemplo, por la mañana nos llaman los pacientes y nos dicen Pues tenemos más dos, lo hemos precisado más rescate. Pues hay que comprobar que la vía efectivamente vaya correctamente y que el infusor se esté descargando bien. La medicación fotosensible hay que protegerla de la luz. Y luego los fármacos más problemáticos que nos dan más problemas son la desamotasona y los antiinflamatorios no esterides. Por su tendencia al precipitado. Al mezclarlos con otros fármacos. Por lo que se recomienda, y nosotros lo hacemos muchas veces, o solo, en bolos o incluso en infusión contigo. Como regla general, los medicamentos con pH similar suelen ser compatibles. Los fármacos que podemos utilizar con mayor garantía van a ser los hidrosolubles y de pH neutro. Los más alcalinos, a menudo, son incompatibles porque la mayoría de las soluciones son ácidas. Se recomienda, como he dicho antes, no mezclar más de tres o incluso cuatro fármacos. La compatibilidad y la estabilidad de las mezclas. Podemos decir que en general, al mezclar las drogas, pueden resultar compuestos inactivados o bien, incluso pueden llegar a ser tóxicos para los pacientes. Algunos se identifican por la turbidez en la mezcla. Otros por el cambio de color. O incluso por la aparición de cristales. Otros no pueden identificarse por sí solos. Por eso, si se tiene duda, es recomendable que contactéis con vuestro servicio de farmacología. Es verdad que nosotros, por ejemplo, aquí en Cuidados Paliativos, tenemos un programa que es el CICENY. Tenemos una calculadora que nos ayuda un poquito a lo que es la mezcla de los fármacos. Si al introducir la medicación, si no es correcta, no nos deja utilizarla, pues no lo dice. Pero cualquier duda que tengáis, pues a farmácticas. Aquí vamos a ver ahora las mezclas más utilizadas que tenemos. Aquí la he colocado según unos números, para que veáis que el 1 corresponde a la morfina, el 2 al midazolam, el 3 al loperidol, el 4 al obuscapina, el 5 al adhesametasona y el 6 al metoclopramida. Todas van a ser compatibles, excepto el midazolam con la desametasona y el aloperidol con la desametasona. Con respecto a la mezcla de tres fármacos, van a ser todas compatibles, excepto las que vayan incluidas con las que hemos dicho antes. Con el midazolam y la desametasona y el aloperidol y la desametasona. Otras mezclas que son compatibles con cuatro fármacos son estas, por ejemplo, la morfina con el midazolam, el aloperidol y la buscapina. Otra puede ser la morfina, el midazolam, el aloperidol y la metoclopramida. Otra es la morfina, el midazolam, la buscapina y la metoclopramida. Otra es la morfina, el aloperidol, la buscapina y la metoclopramida. Otra es la morfina y el ocina, desametasona y la metoclopramida. Incluso la morfina, la buscapina, la desametasona y la metoclopramida. Hay muchas más, pero estas son las que más utilizamos. Los fármacos que más se utilizan por esta vía son la morfina, que es una indicación del dolor y la disnea. Aquí tenemos las presentaciones. Luego tenemos el trama 2, que como indicación es para el dolor. El discreptoprofeno, para el dolor y la fiebre. La desametasona, que nosotros es verdad que la utilizamos mucho aquí en paliativo. Tiene múltiples indicaciones. La buscapina, para los tortores o el dolor antiespamódico. La escopulamina, para los tortores esperimortes. Aquellos tortores que ya muchas veces no controlamos. O la buscapina. La metoclopramida, para la náusea y los vómitos. El aloperidol, cuando son vómitos centrales. O incluso el delirium. La levopromacina, para la agitación o el delirium. La furosemida, para los edemas. Y el midazolam, que también lo utilizamos mucho para las convulsiones, la hidratación o la sedación. Hay fármacos que no están recomendados para utilizarlos por vía subcutánea. Y son el diazepam, el metamizol y la clorbromacina. Es verdad que muchas veces hemos visto, por ejemplo, el metamizol que ha venido urgencia y lo ha utilizado. Pues no, no se puede utilizar. Es irritativo. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la hidratación subcutánea. Que se le llama hipodermoclisis. Y se utiliza muchísimo. ¿En qué está indicado? ¿Cuáles son las indicaciones de la hipodermoclisis? Pues lo primero de todo es la hidratación para el control de síntomas neuropsicológicos. Por ejemplo, la toxicidad de opiácea. Muchas veces vamos a un domicilio y en nuestro caso el paciente está pasado de opioides. Pues sí le podemos poner un suero. ¿Vale? Sin necesidad a lo mejor de ingresarlo. ¿Vale? O una hipercalcemia tumoral. Otra indicación sería la rehidratación en pacientes que tengan dificultad para mantener una vía oral óptima. La deshidratación produce aumento de riesgo de úlceras por presión. También nos va a aumentar la toxicidad de algunos fármacos. Y los síntomas que suelen ser, pues la boca seca, la sed, el estreñimiento, la fiebre, un deterioro cognitivo, incluso una astenia. Y lo más importante es que es de lección para domicilio. Sin necesidad de tenerlo que trasladar al hospital. Esto que he puesto aquí de casos prácticos, porque es verdad que esto lo tenemos en la vida diaria nosotros aquí como profesionales. Entonces, muchas veces con la hipodermoclisis vamos a evitar hospitalizaciones innecesarias, debido a que a lo mejor es una deshidratación leve o moderada. Con esto vamos a evitar costes, dificultades, dolores por estrés y posible confusión de los pacientes, sobre todo los mayores, cuando llegan al hospital. También se puede beneficiar, aparte de nuestros pacientes, otros pacientes con deshidratación, por calor, que suele pasar muchas veces en los abuelillos en verano. O incluso con fiebre o personas que tengan vómitos. Pues podemos ponerle su suero en casa. Como experiencia en nuestra unidad, en las residencias que hemos tenido con COVID, se utilizó muchísimo este procedimiento. Nos hemos encontrado pacientes que al bajar su nivel de conciencia presentan un mayor deterioro cognitivo. Más el proceso que está pasando ahora actualmente con el COVID. Los pacientes entran en un círculo cerrado y se deshidratan. Al hidratarlos, muchos de ellos vuelven a su estado basal y se recuperan. ¿Cuándo está contraindicado la hipodermoclisis? Pues en situaciones, por ejemplo, de emergencia, en SOC, en alteraciones electroquilíticas severas, incluso en una deshidratación severa. En alteraciones de la coagulación, en una coagulatía grave o en edemas generalizados. O incluso en una cardiopatía severa. ¿Qué soluciones son las que podemos infundir en una hipodermoclisis? Pues el primero de todos, el suero fisiológico al 0,9%. También podemos infundir el suero glucosalino y el cloruro potásico hasta 30 mil equivalentes. Y el que menos recomendado es, es el suero glucosado al 5%, ¿vale? Por la creación de un tercer espacio. ¿Vale? La de hipodermoclisis la podemos infundir de muchas maneras. Una de ellas es los bolos. Podemos infundir 500 mililitros en una o dos horas o incluso varias veces al día. También lo podemos hacer en una infusión continua a lo largo de 24 horas o incluso una infusión continua nocturna, ¿vale? Que lo hacemos cuando el enfermo, por ejemplo, descansa. Abuelillo o gente que tengamos más inquieta, que necesitemos hidratarlo y vemos que por la mañana pues tiene la probabilidad de que se quite la palomita, pues se lo podemos poner por la noche. ¿Qué volumen máximo podemos infundir? Pues generalmente podemos infundir 1500 mililitros cada 24 horas, pero también podemos pasar hasta 3000 en dos vías diferentes. ¿Vale? Podemos ponerle dos palometas en los muslos y los vamos intercambiando. ¿Y qué ritmo podemos seguir? Pues podemos seguir desde 20 hasta 100 mililitros por hora. ¿Dónde vamos a pasar estos sueros, no? ¿En qué zona? Pues la zona que más se utiliza es en el abdomen, ¿vale? Y en la cara anterior del mulo. Esta es más dolorosa, pero también se utiliza, las dos. ¿Vale? Pues más que nada por un paciente que tengamos con el abdomen muy distendido o que tenga una colostomía, pues también podemos utilizar los muslos, las dos. ¿Vale? Nosotros lo que hacemos es verdad que muchas veces alternamos las zonas. ¿Vale? Un día que se lo ponga en un sitio y otro día en otro, para no sobrecargar esa zona. Y el material, pues el mismo que ha descrito mi compañera antes, para coger una vía subcutánea y además, pues lo que es el equipo de suero, ¿no? Esto es un tema que tiene de consideración ética en un paciente, ¿no? Que durante la sedación paliativa o terminal, ¿no? Y la hidratación y la nutrición, al final de la vida, es importante en nuestros pacientes terminales. La Asociación Europea de Cuidados Paliativos publicó una serie de recomendaciones. En la sedación paliativa, sin que el paciente se encuentre en situación agónica, debe garantizarse una hidratación por vía parenteral, ya sea intramenosa o subcutánea. En la sedación terminal o sedación paliativa, en la agonía, la hidratación parenteral es opcional, ¿vale? En esta situación hay que tener en cuenta que no hay evidencia de que la seo o la boca seca en estos pacientes estén relacionados con deshidratación. Y conviene aliviar la sequedad de la boca mediante administración de pequeñas cantidades de líquido por vía. Muchas veces utilizamos un pulverizador con manzanilla o casera blanca, que nosotros utilizamos casera blanca o con sidra, ¿vale? Para hidratar un poquito esa zona y que el paciente tenga ese alivio de sequedad, ya que no puede entregar. Pero es verdad que en nuestros pacientes terminales esto es un dilema ético, ¿no? Que nos puede llevar a varios caminos. ¿Y cómo debemos, qué opción, cuál es la más acertada? Pues lo primero de todo, lo que debemos es individualizar. Valorar qué situación clínica tiene ese paciente ahora mismo actual, ¿no? ¿Qué ventaja nos va a llevar esa hidratación? Y las desventajas, por supuesto. Y los deseos del paciente, ¿no? Y los que pueda también tener la familia. ¿Vale? Ahora vamos a explicar un poquito, bueno, de todo lo que hemos explicado, las conclusiones que nos deben de dejar claro esta presentación, ¿no? Lo primero de todo, como ha dicho mi compañera, es que la vía oral va a ser la primera que debemos de coger, pero que cuando la perdamos, ¿vale? O mal control sintomático, debemos utilizar, la vía de lesión es la vía subcutánea, ¿vale? Vamos a optimizar lo que es la medicación, la prescripción de los marcos, de los fármacos que vamos a utilizar debe de cumplir siempre las cinco reglas de seguridad, ¿vale? En la administración de la medicación y, como he dicho antes, hacer siempre un doble checking, sobre todo cuando vayamos a proceder al llenado del infusor, que es medicación en miligramos y en mililitros. Vamos a evitar la vía subcutánea en aquellas zonas con edema. Si dejamos la dosis de rescate, ¿no? Como ha explicado mi compañera, con los bolos, siempre dejarlo por escrito y formar siempre a las familias en su manejo. Es muy importante, muchas veces cuando están con nosotros, pues ellos están más nerviosos y puede que se les olvide. Y siempre que lo tengan por escrito, porque pueden ir a ello, ¿no? Si tienen alguna duda, ¿vale? Luego, el manejo de infusores para medicación continua, si fuera necesario. Muchas veces no todo el mundo dispone de estos infusores, pero podemos contemplar la opción de una perfusión por gravedad con un suero de 250 mililitros, ¿vale? Y que puede ir a 10 mililitros horas, ¿vale? Cada 24 horas. Muchas veces los DQ en casa, por ejemplo, cuando no se controla o pierde una vía oral o no se controla el dolor, pues pueden poner su suero de 250, como si fuera una perfusión continua, le meten la medicación, ¿vale? Y al día siguiente, por ejemplo, pues pueden contactar con nosotros. Vamos a desechar siempre aquellas mezclas que sean turbias o precipitadas. En casos de precisa hipodermoclisis, no utilizar soluciones hipertónicas ni glucosadas, como he dicho, ¿vale? Y siempre, esto es muy importante, por favor, ponerlo en zona abdominal y cara anterior de nulo. Muchas veces hemos llegado a casa y hemos visto que no está en esa zona. La hemos visto en fraclavicular o en una zona deltoidea y crea celulitis, ¿vale? Si nos avisan por descontrol sintomático en pacientes con vías subcutáneas, lo primero que hay que valorar es la zona de inserción, ¿dónde está la palometa? Por eso le ponemos un apósito transparente para ver si tiene rubor, si tiene calor, induración, reflujo, como ha comentado el compañero. Ver también el buen funcionamiento del infusor, ver desenroscarlo y ver que vaya bien. Y luego, si realmente el familiar le está administrando bien la medicación, si lo está haciendo bien, ¿vale? Con las indicaciones que le hemos dejado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta y qué nos debemos de hacer? Pues no debemos de usar la vía intramuscular por pérdida de vía oral. Esto no debemos de hacerlo. No mantener medicación en forma de retal en pacientes con signos de disfagia para administración machacada. No vamos a utilizar, como hemos dicho antes, por vía subcutánea nunca el metamizor, el diclofenaco, el diazepam o la clorpromacina, ¿vale? No uso de vía subcutánea por no disponer de palometa específica. Muchas veces, en caso de urgencia, podemos utilizar las metálicas o incluso un catéter de acceso periférico, venoso, con una llave de tres pasos y su alargadera. No administrar los bolos diluidos en suero. Como hemos dicho antes, la medicación va sola y detrás le vamos a poner, vamos a arrastrar la medicación en la palometa con suero fisiológico, ¿vale? Con medio centímetro. Aquí no hay que diluir la medicación. No vamos a cubrir con apósitos opacos, porque lo que queremos ver es el acceso cutáneo, que vaya bien, vigilar esa piel. Y no vamos a generar, como he dicho antes, el uso de la licordermopilza. Tenemos que ver las circunstancias de cada paciente. Aquí os hemos dejado una bibliografía, ¿vale? Que es de donde hemos sacado toda nuestra presentación, por si le queréis echar un vistacito. ¿Vale? Y nada. Pues muchísimas gracias y espero que os haya servido y hayáis aprendido un poquillo más de esta vía subcutánea que muchas veces, de verdad, es tan olvidada. Muchísimas gracias María del Mar y María Jesús. Muchas gracias por la precisión, ¿no? Por todo el material de soporte que habéis usado, por las fichas que habéis utilizado, por los vídeos, ¿no? Con las cosas del directo de ponerlo, pero... Sí, exactamente. Y bueno, tenemos unas cuantas preguntas, ¿vale? Voy a empezar yo contestando una, que era una de las últimas, de Carlos, que pregunta Hola, ¿cómo podemos conseguir este contenido teórico? ¿Hay alguna guía, documento, PDF? Por la parte que nos toca, todas estas sesiones quedan grabadas en la página web de Redpal, que para los que no os conozcáis la dirección es www.redpal.es. Ahí tenéis un banner donde aparecen sesiones virtuales y ahí están todas. Esta es la número 10 y aparecerá el vídeo con toda esta información. Vosotras habéis hecho una serie de referencias bibliográficas, ahí tenéis alguna referencia de las que pedís y si queréis hacer alguna más ahora mismo, pues también podemos darla, ¿vale? Bueno, la que podemos añadir es esta que nos trajeron el otro día, ¿vale? El guía de recomendaciones prácticas, ¿vale? Avalada por la representación. Sí, avalada por CESPAR, la CESPAR y el Consejo General de Enfermería, ¿vale? Es una guía muy práctica y muy completa, todo lo que hemos hablado. Aquí ya nos viene, pues ahora, lo que es la evidencia, ¿vale? Científica, que ahora se lleva mucho eso. Estupendo. Pues pasamos a la primera pregunta de Rafael, que justo casi al empezar preguntaba ¿Tengo entendido que la vía subcutánea es la delección en el uso de butiescopolamina, buscopan, para el tratamiento de los estertores, en detrimento de la vía intravenosa? ¿Es correcto? ¿Cuál sería la razón o las razones, o si es así, si existe alguna guía, bibliografía que conozcáis para confirmarme? Yo desconozco ahora mismo si tiene un efecto mejor en una vía o en otra. Lo que pasa es que no tiene mucho sentido la biodisponibilidad por la vía subcutánea, es el 100% de la medicación. Las dosis son las mismas las que manejamos en este tipo de medicamento, tanto intravenoso como subcutáneo. Y para una aplicación en domicilio no tiene mucho sentido poner una vía intravenosa solo para aplicar la buscapina cuando funciona perfectamente por la vía subcutánea. Pero por la ventaja en general que tiene esta vía. Es verdad que muchas veces cuando no se puede controlar la buscapina, los estertores con la buscapina, pasamos a la escopolamina. Es otra medicación más potente para esos estertores, pero no es por el tipo de administración. Continuaba él también un poco la pregunta respondiéndose. Decía, la razón que me dieron en el máster es que por vía intravenosa se alcanza un pico plasmático más duradero, pero la acción es menos duradera que por vía subcutánea. Por lo que acaba por ser más eficaz. Eso es un poco lo que antes. Si la ponemos en perfusión continua lo podemos hacer igualmente en un infusor o en un suero, aunque sea subcutáneo. Y mantiene los niveles, pero por la ventaja del tipo de vía, del tipo de administración, que en forma de bolo te alcanza unos niveles picos, va aumentando el nivel y lo tienes que suplementar con otro cada ocho horas, pero es verdad que en infusión continua se mantiene unos niveles más estables de fármaco de sangre. Estoy viendo, pues creo que queda contestada la pregunta. Teníamos otra pregunta de Ana, Ana Cordón, que decía ¿Se registra en el 112 que tenéis un paciente con sedación paliativa en domicilio por subcutánea por si surgen problemas fuera del horario de disponibilidad de vuestra unidad? Nosotros lo que hacemos es meter a los pacientes en la plataforma de telecontinuidad de cuidado de salud responde, siempre que ponemos una vía subcutánea o sobre todo de cara a fin de semana, por si además por las tardes y por las noches no tenemos disponibilidad nosotros, entonces para que se encuentren más respaldados les damos de alta en esta plataforma para que ellos los llamen y si tienen alguna complicación, pues bien ellos mismos avisan al DECU de la zona o a su centro de salud y horario y si no puede al 061. Nosotros siempre es verdad que indicamos que en el 061 hay un médico y si no se controla esa medicación que están administrando, pueden consultar con el médico si deben de repetir la dosis o qué es lo que deben de hacer. En caso de que no se pueda controlar por teléfono, pues puede acudir el DECU o el 061. Son las herramientas que tenemos, o Salud Responde o el 061, o el centro de salud, por supuesto, por las tardes. Estupendo, muchas gracias. Veo alguna mano levantada, Beatriz García en este caso. Beatriz, si te parece, puede escribir la pregunta por el chat, si no es mucho inconveniente. Sobre todo por la hora, ¿vale? Por no dilatarnos más, que los compañeros tienen que volver al trabajo. Pero muchas gracias, Beatriz. A ver, seguimos con una pregunta de José Cabrera que dice, ¿suelen usar una misma vía para poner bolo e hidratar? No es recomendable, porque la hidratación con la vía subcutánea lo que creamos es como una bolsa de líquidos debajo del tejido subcutáneo. Y si ahí mismo aplicamos el bolo, pues va a tardar mucho tiempo en absorberse. Entonces, con la hipodermoclisis consideramos importante que para los bolos y la medicación de rescate en general se ponga por otra vía. Entre el infusor y el bolo ya es diferente, porque son pequeñas cantidades y a lo mejor en caso de pérdida de la otra vía se puede poner. Pero en la zona donde está el suero nos lo recomendamos por lo que va a tardar en hacer efecto el bolo. Claro, y con el bolo lo que queremos conseguir es una acción rápida. Por eso siempre la fluidoterapia la ponemos en una vía diferente a lo que es el bolo o el infusor. Porque queremos con el bolo o el infusor lo que queremos es una acción inmediata. Estupendo. José Meji pregunta, ¿en un paciente hospitalizado en situación paliativa, si pierde la vía intravenosa, ¿también es la vía subcutánea la vía de elección? Hombre, si tenemos un paciente que está con vía... Es verdad que aquí en el hospital normalmente suelen tener la vía intravenosa, pero si vemos que ya tiene la vía muy mal, una persona mayor, con mucha fragilidad en la piel, pues podemos pasar a una vía subcutánea. O incluso cuando tenemos un paciente que va a ser dado de alta, ya se han controlado esos síntomas que estaban descontrolados, por ejemplo, en casa, y ya va a irse al domicilio, pasamos la medicación, rotamos la medicación de intravenosa a subcutánea. Pero normalmente es verdad que en el hospital se suele tener intravenosa. Estupendo, muchas gracias Beatriz. Al final, muchas gracias Beatriz, nos han mandado su pregunta por el chat. Perdona, de verdad, es solamente por el tiempo, no lo hacemos por otra razón. Me queda claro la aplicación en domicilio, pero ¿cómo aumentar su uso en hospitalaria? Bueno, su uso en hospitalaria, como hemos dicho anteriormente, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los médicos que pauten este tipo de medicación tienen que tener en cuenta el uso de esta vía. Enfermería le puede decir al médico, esta persona está muy mal y tal, y las venas las tiene malas y tal, y ellos pueden hacer el cambio de vía, pero es verdad que en los opioides, por ejemplo, varía la dosificación. Entonces nosotros, por nuestra cuenta, nos vamos a pasar una morcina de intravenosa a subcutánea sin comentarlo con el médico. Pero sí que es verdad que se puede utilizar igualmente. Igualmente, la efectividad sería la misma y es menos agresivo. Pero la técnica tiene que estar más ampliamente difundida por los profesionales. Parece que el hospital está relacionado siempre con la vía intravenosa. Solo se está usando algo en el hospital en paliativo, en el resto de unidades no. Estupendo, pues creo que con eso tenemos todas las preguntas del chat. Si alguien más quiere participar, creo que además las ponentes han cumplido muy bien con el tiempo e incluso en condición de las respuestas, que han sido claras y directas. Así que, bueno, agradezco a todas y a todos vuestra participación, a vosotras especialmente, por compartir conocimiento, que es de lo que se trata. Y bueno, un placer. Gracias. 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 Gracias.